Marcelo, ¿qué planes de pago tenés? ¿Cómo se puede pagar? Las tarjetas locales, tanto central como argentino, tres cuotas sin interés, y después tenemos débito, tarjetas nacionales, también tarjetas de los bancos, nada más que por ahí las tarjetas de los bancos tienen un recargo. Lo que son tarjetas locales, tanto argentino como central, eso no tiene recargo para nada. ¿Y hay que esperar las promociones o es todo el año? No, 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 es todo el año, las tres cuotas. Por ahí viste que salen promociones en fechas puntuales, como el Día de la Madre, el Día del Padre, de seis cuotas. Pero las tres cuotas es todo el año. Bien. Marcelo, ¿qué nos queda para mostrar, para agregar? Bueno, te quería decir también que tengo toda la línea de aceites. Dale, me vengo. Mientras vamos hasta allá le contamos a la gente que vos los asesorás. Yo cuando le entrego una... En el uso, el manejo... Claro, yo cuando le entrego la máquina al cliente, se la entrego en marcha, con aceite, con nata, lista para ir a trabajar. Bien. Con todo el equipo, el arnés, las herramientas y el asesoramiento. No es que la persona se va acá sin saber qué aceite le va, cómo se pone en marcha o cómo la tengo que armar. No, porque se va con la máquina armada y yo le doy todas las instrucciones del combustible que debe usar, cómo debe manejar la máquina, todo. Bien. Ponele, se te rompe una máquina, aquí hacen el service también. Acá le hacemos el service completo, la máquina, dentro de la garantía o no, si vos tenés un problema, la máquina viene acá y acá no se va a ningún lado, no se va ni a un service, nada. La máquina queda acá, yo tengo la obligación de darte la solución. ¿No es cierto? Bien. No es que yo te digo, bueno, mirá, la tengo que mandar al service. La voy a mandar, no sé cuándo me lo hace. No, 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 yo tengo que darte solución de la máquina. Bien. Así que. Mostrame qué es lo que quería mostrarme, a ver. Estos son los aceites, ¿no es cierto? Esto que vemos acá, son aceites para la mezcla, como le llamamos, para echarla en la nasta. Y abajo, es el aceite que viene para las cadenas de las motosierras, las podadoras de altura, todas esas cosas. ¿No es cierto? Es un aceite especial para eso, para cadenas. ¿No es cierto? Y estos son aceites dos tiempos, ¿no es cierto? El lecho y el sensei. Las dos tienen su marca. Que las dos son la misma calidad de aceite. La misma calidad de aceite. Tanto el lecho como el sensei. Es decir, venimos acá, Marcelo, y nos vamos con todo. Acá se lleva todo. Todo solucionado. Acá todo. La cadena de la motosierra, suponete, yo tengo toda la línea de cadenas, de espadas, de piñones, todo lo que es repuesto, tengo todo. Y todas las medidas. Veo que allá tenés también... Los generadores, perdón. Bueno, acá los generadores. Sí. Y acá, ¿cómo se llaman estas las carcasas? Estas son carcasas tanto para eléctricas como para explosión. Bien. ¿No es cierto? Se te rompe la carcasa, se pudre como normalmente decimos. Viene la carcasa. Viene el kit completo también, que lo podés ver acá, si querés, Marisa. Que es este, el kit sin motor, que se llama. Vos le sacás el motor a tu máquina y se lo pones a esta y ya viene con todo. Con cuchilla, cable, completo. Completo. Espectacular. Es decir, como para rearmar la máquina. Claro. Bueno, vine por poda, pero al final terminamos hablando de todo. Por supuesto, que están las motocuadañas, también, ¿no es cierto?, las bordeadoras, también todo. Todo lo que se necesita. Todo lo que es para el jardín o para el desmanezamiento, tenemos todo. Marcelo, ¿y tus horarios de atención? Estamos de 8 a 12 y de 15 a 20. Bien. ¿Los sábados? Los sábados de 9 a 12. Bien. Los sábados mismos un poquito más. Más acotado. Sí, sí. Bien, ¿qué nos quedó por decir, le voy a agregar? Bueno, que también tenemos toda la línea, Marisa, no sé si vos alcanzás a filmar acá. Toda la línea de cuchillas para todo tipo de máquinas y tractores, ¿no es cierto? Y bueno, y todo lo que es repuesto. Acá y en la otra estantería hay más. Todo lo que son tanza, soga, para arranque, todo. Lo que vos necesitas para una máquina. Acá lo vas a encontrar. Acá lo encontrar. Y encontramos el service y nos vamos con toda la solución. Con todo. Tratamos de tener todo lo posible. Nos vamos con el equipo en funcionamiento. A trabajar entonces. Con todo en marcha. Todo en marcha. Marcelo, muchas gracias. Muy amable como siempre. No, Marisa, por favor. Gracias a vos y espero que ande todo bien. Hasta ahora nosotros tenemos buena venta y mucho trabajo. Bien, bien. Y eso es muy positivo. Es muy positivo. Lo que significa que te vamos a volver a visitar. Como no, para eso estamos. Muchas gracias. Gracias, Marisa.